por vernos, por seguirnos. Tú eres mentiroso, ¿por qué me engañaste? Tú eres mentiroso, ¿por qué me engañaste? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Qué era todo esto, amor? Cuando yo paseaba, tú me sonreíste Te di mi cariño y me prometiste Ahora tú me dices que no me conoces Ingrato tú eres Se pasó el antojo de haberme adorado Y me has olvidado Ingrato es tu amor Pero qué mentiroso Se te pasó el antojo Tú eres mentiroso, ¿por qué me engañaste? Tú eres mentiroso, ¿por qué me engañaste? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? Ingrato es tu amor Cuando yo paseaba, tú me sonreíste Te di mi cariño y me prometiste Ahora tú me dices que no me conoces Ingrato tú eres Que ingrato tú eres Se pasó el antojo de haberme adorado Y me has olvidado Que ingrato es tu amor Ahora tú me dices que no me conoces Que ingrato tú eres Se pasó el antojo de haberme adorado Y me has olvidado Que ingrato es tu amor Que ingrato es tu amor